Si traeme la copa, bueno, realmente ya sé desde el mundial pasado que lo vienen tratando de mufa. Qué feo eso. Me echan la culpa a mí que yo traté y yo no, que esa palabra no la uso. Y ayer, vos sabés que estaba el pibe otra vez en la cancha, como Argentina perdió en las redes sociales, lo empezaron a bardear, a hatear, a insultar de una manera. No, 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 pero es serio lo que le pasó. No es tan grave, es grave, pero lo más grave es que empezaron a amenazar a su esposa con matarle al hijo. Que le iban a matar al hijo. Eso fue lo más grave. Y que dice, devuélvanlo a Argentina en un cajón a ese gordo mufa y no sé qué. Me está diciendo el turco que lo mismo le pasa a Mick Jagger, ¿es cierto esto? Sí, pero Mick Jagger es una mega estrella. Cada vez que se pone una camiseta de la selección, enseguida empiezan a decir, bueno, porque lo que pasa es que hay mucha cábala en el turco. Pero yo no sé si Mick Jagger recibe el odio que recibe este pibe. En un rato vamos a tocar este tema porque hay maneras legales de llegar a la gente que detrás de una cuenta de tuit escribe una barbaridad. Lo mismo pasó con Chano que está recibiendo amenazas. Hablé con Chano y en un rato les voy a contar, vamos a hablar bien de esto. El pibe ayer subió sus historias, nada, un video llorando. ¿Cómo empezó la historia? ¿Cómo empieza esto? Esto empezó en el mundial pasado, el Chapo Martínez. Sí, quién es, qué hace. Empieza a hacer contenido en redes sociales y empieza a hacer como una especie de broma, de cámara oculta como las que hacía Tinelli, pero a Yornada, a esta era. Y empieza a subir a sus cuentas de Instagram un video que separaban las paradas de colectivo y empezaba a gritar, tráeme la copa, Messi, tráeme la copa. Y la gente como que lo miraba raro. Se moría de la risa. Claro. Hace humor. Y se empezó como a viralizar. No tiene nada de malo. Bueno, el pibe fue al mundial y como Argentina el mundial pasado lo perdió, lo empezaron a culpar de que era mufa. Ahora, el pibe, él siguió haciendo contenidos en redes sociales, de hecho tiene un millón de Instagram, él tiene un millón de seguidores. Volvió al mundial este año, estaba en el estadio ayer y como había una imagen de él saliendo, parándose o sentándose en la cancha, en la tribuna, empezaron a viralizar esa imagen y a decirle barbaridades al pobre pibe. Vos sabés que hay algo lindo que se empezó a generar entre los chicos que hacen redes sociales y que hacen contenido para redes sociales, que empezaron a bancarlo. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta cuándo tienen que soportar ese odio en redes sociales? ¿Y que hubo amenazas para la familia? Sí, empezaron a amenazar a la mujer del Chapu diciendo que iban a matar a su hijo. Hay que matarle al hijo al Chapu y empezaron así varios. La mujer del Chapu tuvo que salir en las redes sociales a mostrar quién la estaba amenazando, el miedo que tenía, llorando, el Chapu Martínez llorando también del miedo que tenía por las amenazas fuertes. Le voy a matar al hijo al gordo, Chapu Martínez le ponen, por ejemplo. Acá está el tuit. Sí, la verdad es que es tremendo. Por ejemplo, este usuario que se esconde atrás de Coquito, Dio en Bajo 13, dice recién me levanto de la siesta, es verdad que perdimos la C de tu abuela, Chapu Martínez, te vamos a matar al nene, un loco. Pero hay varios de estos, ni siquiera es el único. Pero hay formas, si vos denuncias esto en delitos informáticos, hay maneras de llegar a la computadora desde donde sale, o al dispositivo, desde donde sale este tuit para dar con la persona, porque esto es un delito. Hay otro que dice, por ejemplo, hay que matarle el hijo al Chapu Martínez. Le voy a matar el hijo al gordo Chapu Martínez. No, 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 una cosa tremenda. Bueno, salió la China Suárez a bancarlo al Chapu Martínez y subió su foto dando un mensaje de que paren, basta, hasta cuándo. Y un montón de gente, como decía Pampito de Influencers, que salieron a bancarlo. Lizardo Ponce, no sé, estuvo bueno. Coscu también creo que salió. Pero viste que hay gente que está odiada, gente que no está bien. No, no, la verdad que culpar a una persona. Ojalá que se calme. Ahí está el video. Vamos a escuchar. Agradecerles a todos los que están compartiendo y ayudándome una mano. Estoy sobrepasadísimo. Todo el día no pude. Porque tengo a mi familia muy mal, muy angustiada, muy lejos. Mañana voy a salir a hablar. Pero no quiero dejar de agradecer a todos los que grabaron el contenido y demás que están haciendo mucha fuerza por esto. Gracias, macho. Terrible. Pobre pibe, la verdad es que bancarte una catarata de insultos. Es que era tendencia en Twitter ayer. El pibe, pero por insultos. El pibe no hizo nada. El mismo odio, el mismo odio nos hace paralizar, quedarnos, atrasar, como decís vos, esto atrasa, basta de odio. Vamos a cambiar de tema. Ay, por favor, y ojalá se arregle este tema. Que paren, que paren de hablar, de decirle. No es que van a culpar, aparte primero que son ignorantes primero, porque como una persona va a generar que un equipo de fútbol pierda. Yo diría loco, pero también de la cabeza. Pero es que no puedo creer, porque no es, pero Carmen, no es que es un grupito, porque para que el tipo haya sido tendencia, es un montón de gente. Y vos leías hacer en redes sociales un montón de personas que se creían chistosos, que lo empezaron a tratar de mufa. Es gente frustrada con sus vidas, que proyectan el otro, porque le están catar y ellos no pueden ir. No voy a nombrar al resto, pero hubo a varias personas o varios influencers que están en el mundial que los empezaron a tildar de mufa. Es una ridícula, es un absurdo. Bueno, y lo mismo con Tini. Y hubo un tuit que puso Gaturro, Nick Gaturro, que a mí algunas cosas me gusta que pone, pero en este caso puso que de Paul se saque los botines de Tini. ¿Por qué la culpa siempre es de la mujer? Ay, escuché eso. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí, una barbaridad. No sé, basta, basta. Vamos a poner buena energía, vamos a pensar, no a pensar, va a ganar, va al universo, vuelve, vamos a ganar. Messi dijo que la gente confíe. Claro. Me quedo con eso. No se pierde nunca la confianza. Bueno.